Teresita Guitart, de 5 años de edad, jugaba como otro día cualquiera, junto a la popular sala de baile a la paloma. Correteaba sin mayor preocupación por las adoquinadas callejuelas del barrio del Raval. Hasta que repentinamente, una mujer corpulenta y desaliñada, se abalanzó sobre ella envolviéndola con su viejo y negruzco manto. Al caer la noche, a la hora gris, iba con unas fraudas o unos levantales grandes, muy típicos del siglo XIX, y cuando podía, le adaptaba a un niño. Era la última víctima de todo un rosario de extrañas desapariciones que estaban produciéndose en la ciudad condal, casi a diario. La psicosis se había apoderado de Barcelona. La prensa comenzó a publicar diferentes reportajes sobre los enigmáticos ladrones de niños. Se habla del carruaje de la muerte. Se habla de Barcelona y se habla de muchos lugares de toda Europa. Un carruaje donde supuestamente se adaptaban a los niños, eran llevados, eran sacrificados, se les sacaba la manteca y la sangre para confeccionar estas vías del pelo. Transcurridos 17 días, concretamente el 27 de febrero, cerca de las 11 de la noche, una vecina, llamada Claudia Elías, pudo observar un rostro infantil atemorizado y pálido, asomándose a través de un sucio ventanuco de cristal, ubicado en el número 29 de la antigua calle Porent, años después, rebautizada como Joaquín Costa. La mujer que lo vio, al día siguiente, se hizo la encontrariza en la escalera, y dice, oye, ¿esa niña que tienes, dónde está? Le dijo a Elbegueta Martí, yo no tengo ninguna niña. Bueno, si no la he visto. Los gendarmes Giuseppe Assens, Juan Ribot y Mendiola, no tardaron en relacionar la información con el caso de la niña desaparecida, y decidieron acudir al edificio. Era el siniestro hogar donde desde 1909, recibía una mujer de vida extraña y oscura personalidad, que se llamaba Enriqueta Martí. Encontró la forma de trabar amistad o relaciones con la alta sociedad, con la burguesía. Y empezó a hacer trabajos mágicos, en principio, pócimas, de tipo curativo, cuentos. Ese fue el principio de Enriqueta Martí. Pero luego la cosa fue derivando, cayó ya en el mundo de la delincuencia, se dedicó primero a matar niños, que los alquilaba a la alta sociedad para placeres ocultos, y finalmente a matar personas, a matar niños, para reciclar toda su materia orgánica. Tras aporrear el viejo portón, una mujer de mirada desconfiada y rostro demacrado, abrió con visible nerviosismo. Los agentes, bajo la excusa de realizar una inspección municipal de sanidad, comenzaron un minucioso registro. Todo parecía normal, hasta que descubrieron que una de las habitaciones permanecía cerrada con llave. Al entrar, quedaron sin habla durante unos segundos. Los macabros hallazgos fueron sufriéndose. Junto a libros antiquísimos de brujería, los guardias descubrieron ropas ensangrentadas, frascos replitos de lo que parecía sangre, cabelleras, dientes, huesos, y hasta grandes cantidades de grasa humana, que parecía recién extraída. Se pone fuerte y entra adentro. Lo que descubre el brigada y el compañero que lo acompaña es horrible. Primero de todo, encuentran un saco, un gran saco, donde hay una gran cantidad de ropa de niño, de niño pequeño, ensangrentada, y un gran cuchillo desollador del tipo Skinner, lleno de sangre. Y empiezan a encontrar, en algunas ocasiones, en agujeros hechos en las paredes, sacos llenos de huesos de niños y niñas. Se sabe que son niños y niñas, porque los forenses de aquella época no tenían los adelantos actuales, pero después de un examen forense, se dan cuenta que como mínimo, los huesos, e incluso las cabelleras rubias, tienen tendencia a cogerle criaturas rubias, sobre todo los niños, de al menos 12 criaturas. La noticia del hallazgo de las dos niñas, generó una gran expectación. Decenas de personas se golparon junto a la entrada del edificio. Incluso el alcalde, señor Sostrés, decidió acudir a la calle Porent, para dirigir personalmente la actuación policial. Los guardias de asalto, conducían a Enriqueta Martí, a las dependencias policiales, para ser interrogada. Ella, sonriendo, se limitó a decir que la sangre, era la fuente de la vida. Enriqueta Martí, fue trasladada a la desaparecida cárcel de la calle Amaría. El caso, ya un verdadero escándalo social, fue designado al juez don Fernando de Prat. Y los primeros interrogatorios, desvelaron una realidad diabólica. Enriqueta, a quien muchos ya tildaban de vampira, tenía un pasado oscuro. Pero está cinco años trabajando en el servicio doméstico. Hasta que en el 1920, viendo, según ella, que sus amos, eran todavía más viciosos que ella, esas son palabras sacadas de ella, se dedica a ejercer la prostitución. Y en un momento dado, cuando ve que hay una penuria económica, se dedica a algo peor. No se sabe el momento concreto, pero sí que sabemos que de prostituta, pasa a montar un burdel para pedófilos, en la calle Minerva de Barcelona, donde durante un tiempo, que no se sabe exactamente cuál, la prostitución que se ejerce, está realizada por niños que tienen entre 5 y 15 años. Niños y niñas. Al mismo tiempo que se realizaban los interrogatorios, las fuerzas de orden público, rastreaban cualquier indicio relacionado con la saca mantecas. Las inspecciones de varias viviendas, arrogaron datos estremecedores. En esa casa, donde ella iba, en esa torre, allí efectuaban todo tipo de rituales de suprimación de la sangre, con pócimas, la hervían, y la daban de beber a la gente que tenía enfermedades venerias. Aparte de esto, ella, pues por supuesto, las mantecas también las vendían, y todo tipo de material que tenía. Embozada en sus negros ropajes, secuestraba a los niños en la plaza del Prado e inmediaciones. Durante el día observaba y escogía a sus víctimas. Por la noche, se vestía con las mejores sedas, y mantenía una doble vida, para pasar desapercibida y oculta de toda sospecha en el vecindario. Ella era una mujer que debía, se disfrazaba de pobre. Con estos niños que secuestraba, que raptaba, iba a los lugares más pobres de la ciudad, a los lugares donde daban comida, de asistencia y tal, con ellos, porque lo que ella hacía era una inspección de cómo funcionaba el mundo este de los niños. De qué niños estaban más abandonados, de qué niños se les podía acoger o no. Y por otro lado, por las noches, los vecinos decían que ella salía como una marquesa. Ella se vestía con casas, y con sedas, y con tocados. Y entonces iba al liceo. Y en el liceo, entonces, pues contactaba con los cocheros, veía a la gente rica, y allí es donde ponía en contacto los dos mundos. El mundo este, hambriento de los niños, y el mundo de los ricos, que deseaban a los niños. Los datos que fueron poco a poco apareciendo, estremecieron a los responsables judiciales. Preparaba ungüentos y pócimas mágicas, que supuestamente sanaban inmediatamente enfermedades como la tuberculosis, o tesis. Y entre sus clientes, personas de las más altas esferas de la ciudad, una vez que el dictamen Martí ya no puede negar todos sus asesinatos, porque ya están las pruebas físicas, se sabe cómo actúa. Las cogía, primero los asesinaba, después con el cuchillo desollador, con el Skinner, que se ha encontrado, se sabe que tenía varios, pero el más grande se ha encontrado, en la calle Purén, los cortaba, le sacaba primero la manteca, que pocas podían tener, porque los niños que tenían, pasaban mucha hambre, le saca después la sangre, que los guardaba en unos grandes potes de sangre, que también fueron encontrados, y también el tuétanos. Con todo ello, y gracias a una especie de grimorio, que tenía, que ya digo, que estaría a medio campo, entre un falso cuanderismo, y la brujería, es lo que ella hacía las pócimas, pero sabemos también, porque ella misma lo reconoce, que en épocas en que no pudo convencer a ningún niño, o alguna niña, para llevársela a su casa, había cogido pocas veces, o había utilizado grasa, y sangre de gatos, y de perros, eso en las épocas más críticas, donde no pudo llevar a niños. Tras ser condenada a cadena perpetua, y recluida en prisión, Enriqueta Martí, intentó quitarse la vida, en diferentes ocasiones. Cuando llega a la cárcel de mujeres, la gente, la policía, teme que en un momento dado, se suiciden, y de hecho, lo intenta dos veces, una, con una cuchara de madera, como tipo película americana, se fabrica un cuchillo, e intenta acostarse las venas. Es curada, en el mismo botiquín de la cárcel, y poco después, vuelve a repetirlo, mordiéndose ella misma con los dientes, las venas de la muñeca, para morir desangrada. Eso nos lleva a creer, o la gente lleva a creer a la policía, que lo que intenta es el suicidio, para no dar nombres de quien hay detrás. O que en un momento dado, cambia de idea y lo dé. Entonces, se coge, ¿qué hace la policía, o las autoridades penitenciarias? Cogen a tres de las presas, tres de las convictas, con más carisma, y más respetadas, o más temidas de la prisión, y las ponen en la celda, junto con Enriqueta, son celdas de cuatro personas, y las ponen haciendo una cruz. De manera que, cualquiera de aquellas tres mujeres, de aquellas tres líderes, emidas por todas las demás reclusas, la estén vigilando noche y día, y nadie pueda atacarla, ninguna de las compañeras, y ella misma no se pueda autoherir. E incluso, se le prohíbe que se tape, duerma con la cabeza tapada. Cada vez que se tapa la cabeza, alguna de aquellas compañeras de celda, le destapa la sábana, para evitar que se vuelva a morder las venas, y muera desangrada. Pero su dramático final, continúa rodeado de misterio, y de hipótesis. La propia autoridad de la cárcel, vigilaba de que no le pasara nada, porque sabían, que allí había gente implicada. En un momento determinado, que no lo pudieron controlar, las mujeres, pagadas por alguien, se abaranchan contra ella, y la matan. Hoy, transcurrido casi un siglo, nadie quiere recordar el nombre de Enriqueta Martí, en el barrio del Raval. Su único recuerdo, lo mantuvieron los ciegos, esos que en sus coplillas, y durante décadas, cantaron los crímenes de esta vampira. Crímenes reales, que llenaron de tinieblas, las noches de toda una generación. Crímenes reales, suscripto del ritmo vast niño sumar, en Technology Volk Apersonal음�g 하루 y Sumiaつ Ordゼ Kental. CREA 4G, Uzbek 보통 es de esta� guardedora, cuestionario, cuestionario, tu Centers CooperЛs, cuestionario naturalista, cuestionario,